Muy buenos días distinguidas autoridades aquí presentes, compañeras diputadas y compañeros diputados del décimo parlamento infantil 2023. Yo le presento al distrito 8 del municipio de Benito Juárez. Mi nombre es Juan Carlos Vallejos Mendoza, curso el sexto año de primaria en mi querida escuela Cava. Nací en Cancún, Quintana Roo y soy orgullosamente mexicana. Hoy les vengo a compartir un cuento titulado Un Sueño Posible que habla sobre la igualdad de género. En el salón de sexto B se encontraba Julián meditando el tema que acababan de ver con su maestro. La igualdad de género. No daba atletito a todo lo que tiene que pasar el ser humano, más aún la mujer. Ya había escuchado diferentes situaciones, como los hombres somos más fuertes e inteligentes que las mujeres. Y esto es falso. Todos somos iguales. Las mujeres se han desarrollado en diferentes ámbitos y podemos ver que no lo hacen nada mal. En ese momento, Julián recordó un claro ejemplo que había en su estado de Quintana Roo, teniendo a su primera gobernadora mujer, la licenciada María Elena Lezama Espinosa, que lo lleva a cabo muy bien. Mi respeto es gobernadora. Nos dicen, no te vistas de color rosa porque es color de niña y el color azul de niño. No. Nosotros podemos vestirnos con el color que más nos guste. Las mujeres no deben de jugar con carritos ni hacer deportes para hombres. Y mira, son grandes deportistas en fútbol, basquetbol, sóccer, taekwondo, levantamiento de piezas y muchos más. Los mejores empleos son para los hombres. No importa que la mujer esté mejor preparada. No. Ya basta de tanta desigualdad de género. Gracias al gobierno por lanzar campañas que nos ayuden a entender, comprender y aprender que tanto mujeres como hombres debemos de ser tratados por igual. A la Secretaría de Educación promover y plantar más temas sobre la igualdad de género para que así la niñez al iniciar sus estudios en conjunto con los padres de familia podamos reforzar aún más los valores morales y así entender que ningún ser humano ni por condición social ni sexo está por encima de nadie. En ese momento Julián salió a su recreo con la tan ansiada meta de lograr esa igualdad de género para un mundo mejor. Y dijo en voz alta, será difícil pero no imposible. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.